El mercadillo Belén Viviente y Zambombá en la estación contó con una gran afluencia de público pese al mal tiempo. El teniente de alcalde de estación Targuilla y Miraflores, Juan Manuel Ordoñez, asistió a la cita y mostró su satisfacción por el poder de convocatoria que tiene la estación, ya que ni siquiera el temporal de Levante pudo frenar la notable asistencia de vecinos que se dieron cita en la carpa instalada a tal efecto. Se había dispuesto de una decena de puestos de bisutería, objetos típicos navideños, dulces y una chocolatada, además de una barra. En la carpa se instaló un Belén Viviente y un escenario donde actuó el grupo flamenco de la Academia de Lola Ponce, que ofreció un repertorio de flamenco pop y posteriormente una zambomba navideña.